Bienvenidos a Conexión, y no te pierdas mensajes de Conexión. Le puse a esta palabra, jamás me daré por vencido. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces habló? Muchas, ¿y de cuántas maneras? Muchas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y un segundo pasaje, Romanos capítulo 12, verso 21, ¿lo leemos juntos? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén a la palabra de Dios. Y en este pasaje dice que todas las cosas son sustentadas, son contenidas, todo funciona por el poder de la palabra de Dios. Ahora, cuando fuimos creados, fuimos creados a imagen y semejanza. ¿Qué significa esa imagen y semejanza? Que Dios nos dio la capacidad de decidir. El hombre tiene la voluntad propia, elige o no lo elige a Dios. Eso es imagen y semejanza, la capacidad autónoma de decidir. Pero en el hombre puso gloria, puso capacidades. Una de esas capacidades es el hablar. Decí conmigo, el poder de las palabras. Hice un resumen, hay muchísimos significados, pero quiero hablarte de siete cosas que tienen poder las palabras. Primera cosa, decí conmigo, poder para mover personas. Hay personas que tienen la capacidad con sus palabras de alejarte gente buena. Hay gente que con sus palabras tiene la capacidad de atraer gente, que después termina en cualquier cosa, es otra historia, otra prédica. Pero la palabra tiene la capacidad de mover gente, de sacar gente de un lugar, poner gente en otro, de acercar a uno o de alejar a uno. Decí conmigo, poder para mover gente. El segundo poder es el poder para conectar o desconectar. Esta semana hubo una persona que se comunicó conmigo, me dice, mirá Daniel, estoy necesitando tal y tal cosa. Le digo, che, buenísimo, tengo la gente que te puede ayudar. Le digo, ¿y sabés qué? Yo necesito tal y cual cosa. Y él me dijo, no hay ningún problema. Sé quién lo hace, quién lo tiene. Yo le pasé un número, él me pasó un número. Yo cuando cortamos, levanté y le dije, mirá, te va a llamar fulano y me engano de parte mía. Quiero que lo puedas atender como me atenderías a mí y le resuelvas todos sus problemas. Esta persona me dijo, quédate tranquilo. A los dos días me llama este que me había llamado primero, me dijo, Daniel, gracias, porque todo lo que necesitaba me lo solucionó simplemente en una charla. Y yo le dije, señor, gracias. ¿Por qué? Porque tenemos los contactos para bendecirnos entre nosotros. Cuando vos tenés a alguien que puede bendecir a alguien, no dudes en ser de bendición. Pasale en contacto, llama, involucrate. No hay nada más lindo que poder involucrarnos a favor de alguien. Tercera cosa, las palabras pueden curar o pueden herir. Y nosotros con las palabras podemos abrir brechas, podemos abrir heridas, podemos romper vínculos, podemos romper confianza, podemos lastimar. Pero también las mismas palabras pueden también ser distintas, pueden curar, pueden coser, pueden cerrar la herida. ¿Me están entendiendo acá? Cuarta cosa, pueden traer alegría o tristeza. No hace falta muchas palabras. ¿Viste cuando alguien te da una noticia? En tres palabras te pueden cambiar el día. ¿Te pasó alguna vez? O de pronto alguien te llama, te dice, mirá, partió tal persona y te pegan el corazón, hay una congoja, una tristeza. Las palabras transmiten verdades o mentiras. Las palabras diseñan bellezas o tragedias. Las palabras pueden diseñar un poema, pueden diseñar una canción. Las palabras cuando llamamos, y esos momentos donde el enamoramiento hace que el mundo desaparezca, y si está por chocar Mercurio con Plutón, que se arreglen entre ellos. No hay nada más, hola amor, ¿cómo estás? Y encima cambiamos, nos ponemos medio románticos. Pero las palabras también pueden hacer tragedias, gritos, violencia. Ese es el poder de las palabras. Y por último, las palabras, decí conmigo, construyen o destruyen. Vos con las palabras podés soñar, podés crear, o también podés reventar todo, podés destruir lo que está quebrado. Hay tres etapas de la construcción y de la destrucción. Primera etapa es el pensamiento. Hay algo que va a comenzar a formarse en el corazón. Los pensamientos no nacen acá, ¿eh? Acá se proyecta. Los pensamientos nacen en el corazón. Todo lo que vamos a hablar nace en el corazón. Voy a decir, ¿qué tiene que ver el corazón que late? No, 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 es la parte acá del espíritu, es el ser de la persona. Todo nace acá para que después empiece a proyectarse. Son los pensamientos que empiezan a elaborarse. Deseo, pensamiento y tercero, la concreción. Cuando Dios te pone algo, te lo pone en el corazón. Un sueño, ayudar a alguien, bendecir, la capacidad de poder involucrarte, de enseñar. Levantá tu mano y decí conmigo. Hoy estamos en el lugar que nuestras palabras construyeron ayer. Todos estamos en el lugar que esta boquita construyó ayer. Todos, todos hemos hablado. Las palabras que hablamos ayer atrajeron a nuestra vida a las personas. Pero las palabras que hemos hablado también alejaron a otras. El tema es, bueno, ¿y con eso qué? Tenés que hacer un balance. Si lo que se acercó te bendice, seguramente las personas que se alejaron no te bendecían. Eso es porque lo que estás hablando tiene que ver con un proyecto de vida que quiere cada día estar mejor. Cuando vos en tu hablar querés estar bien, vas a atraer gente, pero otra gente no va a estar de acuerdo y se va a alejar. Cuando vos en la vida, por eso muchas veces cuando conoces a Cristo, lo primero que cambia es tu círculo social. ¿Por qué? Porque vos ya no participás de las cosas que antes participabas. Ahora el poder de las palabras, ¿sabés a dónde se remonta? Porque lo que hoy nosotros podemos hacer bien o hacer mal, no es de ahora. Está en el comienzo de la historia de la humanidad. En el Edén había una guerra de palabras. En el Edén Dios habló a Adán y le habló a Eva. Los bendijo. Les soltó autoridad por palabras. Los conectó. Los conectó, dijo, sojuzguen, multipliquen, gobiernen. Les dio autoridad. ¿Para qué? Para que las palabras que Adán y Eva iban a hablar hagan que todas las cosas alrededor de ellos crezcan y se multipliquen. Y ahí empezó, decir conmigo, guerra de palabras. Ah, no me diga. Así que Dios no te... Che, pero esta pera, mirá. Y le agarró una pera y mordió. Y a Eva se... ¿Hasta qué? Hasta que mordió. ¿Había pecado en morder? No. El problema no era morder. El problema era la decisión. Porque el pecado se manifiesta cuando se hace, pero se comete cuando se piensa. Eva no pecó cuando agarró la fruta en la mano. Ella decidió darle espacio a las palabras. Por eso hay palabras que te van a poner en gobierno, como en el Edén, las palabras de Dios, o palabras que te van a correr de las bendiciones. Decí conmigo, en el Edén había guerra de palabras. En el desierto, Jesús estaba en el desierto. Y a quien no sabe quién empezó a hablar. El diablo. Inicia la conversación y dice, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estaba Jesús? Con hambre. Dice, ¿tenés hambre? Hay gente que pregunta, ¿tenés hambre? No. Bueno, decile, que sea, haga pan, come. ¿Y Jesús qué le dijo? Escrito, está. Porque hay veces que las palabras no van a nacer de tu corazón, sino de lo que está escrito. Porque cuando tenés fuerza, hablas vos, pero cuando estás débil, que hable la palabra. No me están entendiendo. Hay veces que si tenés que hablar vos, la terminás de estropear. Pero esas veces, lo que tenés que decir, escrito está. Escrito está. La guerra de palabras siempre estuvo. La batalla de las palabras comienzan en el ámbito espiritual. Escuchen esto. Y es ahí donde ya nos empezamos a meter en el mensaje. Lo bueno y lo malo nace en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que sale de acá. Pero lo que sale de acá, nace acá. ¿Me siguen acá? Pero miren lo que dijo Jesús. Lucas capítulo 6, versos 45 y 45. El hombre bueno, decí conmigo, el hombre bueno. Del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. No significa que en el corazón haya cosas malas. Ejemplo, ¿cuánto sabemos hablar bien? ¿Cuánto sabemos decir una buena, mala palabra, ayornada con todas las de la ley? ¿Cuánto? ¿Sabés dónde están? En tu corazón. Pero ¿qué pasa? Vos decidís sacar lo bueno. En tu corazón hay de todo, ¿eh? No te hagas el santo ahora. Arcángeles hay varios, pero vos no. Vos sos un hijo de Dios. Y porque seas hijo de Dios, no significa que no haya cosas que deberían no estar. Están. Pero Dios te da fuerza de no elegirlas. Y eso es lo que dice Jesús, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pregunto, ¿el hombre malo tiene en el corazón cosas buenas? Sí. Sí. Pero de su corazón elige no sacar lo bueno, sino que sacar lo malo. Entonces, la diferencia entre el hombre bueno y el hombre malo, la mujer buena, la mujer mala, es cuestión de decisión. Pero mire cómo sigue. Del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla. Y acá está, ¿qué pasa acá adentro, en el mundo espiritual? La diferencia, la segunda diferencia entre un bueno y el malo, es que el malo tiene más cosas malas que buenas. Hay abundancia de malo. Por eso, cuando abre la boca, no solamente decide hablar mal, sino que le sale. Y el bueno tiene más cosas buenas que malas. No es que no tiene malo, sino que las cosas buenas son superiores a las malas. Levanta tu mano, vamos a hacer una declaración en conjunto. Hacer lo que Dios dice hace bien al corazón. Y si el corazón está bien, hay buenas palabras. Y si hay buenas palabras, hay buena vida. Hay buenas personas. Hay buenos proyectos. Hay buenas relaciones. Hay buenos hijos. Hay buena familia. Hay buenos esposos. Hay buenas esposas. Hay buenos trabajos. Hay buenos negocios. Hay buenos futuros. Hay buenos proyectos. Por eso, cuando las cosas están bien, la Biblia dice, che, si está bien, cuídalo. ¿Dónde dice eso? Dice, si está bien, mira que no caigas. Eso es un concepto. Si el matrimonio está bien, hay que cuidarlo. Porque si no, va a aparecer una serpiente. Pastor la suegra. ¡No! Bueno, no sé. ¿Me están entendiendo? Hay que cuidarlo. Vos tenés que trabajar. Si el negocio está bien, cuídalo. Hay veces cuando las cosas van bien, nos relajamos. Y después empiezan a no estar tan bien. El bien, decí conmigo, el bien y el mal están delante mío. Siempre, siempre va a estar el bien y el mal. De hecho, que en Deuteronomio, capítulo 30, mira lo que dice esto. Porque muy cerca de ti está, ¿qué? La palabra. ¿Qué palabra? Dios venía a darle a Moisés los diez mandamientos, la ley, lo que iba a hacerle bien en el desierto. Y la guerra de Dios dice, che, mirá que te la puse cerca, no te puse del otro, cuando leas los versículos anteriores, no te la puse en el cielo para que digas, bueno, yo soy malo porque no alcanzo lo bueno. ¿Para qué está tan cerca? Para que no tengas excusa. No, pero yo no la puedo cumplir porque es muy lejos. Ay, es muy difícil servir a Dios. Es muy difícil ser buena persona. La verdad que voy a ser un desgraciado porque es más fácil. Dios dice, no, te quemo los papeles. Ser bueno es más fácil que ser malo. Decir la verdad es más fácil que mentir. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y qué? Y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas, para que seas multiplicado y te vaya bien y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Más, si tu corazón se apartare y no oyeres, ¿qué es lo que se aparta? ¿Dónde nacen las palabras? Si esto, yo decido que se corra, porque las palabras se oyen, pero el corazón no se ve ni se oye, se sabe. Y hay solamente dos personas en el universo que saben cómo está el corazón. Vos y Dios. Más, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días. Mirá, mirá que loco. cuando el corazón de la persona elige otra cosa que a Dios, se le acorta la vida. la palabra morir o perecer es alejarse. Hay veces que la persona se aleja de cosas hermosas que Dios ha creado por decisiones que no correspondían en el corazón. 19 y 20, vamos más rápido. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. ¿Sabés lo que dice esta parte? Que el cielo y la tierra es testigo de nuestras decisiones y de nuestras palabras. Delante, he puesto, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y quién? Tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham y Isaac a Jacob y los que le debía dar. Decí conmigo Dios puso de un lado la vida el bien la bendición y del otro lado la muerte el mal y la maldición y cuando termina dice che elegí la vida como si fuera quedando el empujoncito entonces dice que Dios habiendo hablado muchas veces y como de muchas maneras porque tuvo que hablar muchas veces y de muchas maneras porque hemos tomado decisiones muchas veces y de muchas maneras que no nos hacían bien decí conmigo Dios siempre le busca la vuelta no me escuchas desde el lado derecho desde el lado izquierdo porque por ahí acá está tapado entonces te habla y te habla dice hablando muchas veces y de muchas maneras ¿a quién? ¿a quién le habló? a los padres decí conmigo Dios habló a mis padres ¿sabías que Dios quiere bendecir tu apellido? y le habló al tatarabuelo y al bisabuelo y le habló al viejo mirá que el viejo era duro para escucharlo a Dios pero sin embargo Dios le habló y como no y Dios le va a hablar a vos porque no es que tu papá te habla de Dios es Dios hablando a tu papá a tu abuelo y te va a hablar a vos porque si tu papá y tu abuelo no te hablan Dios te va a hablar porque a Dios le dice yo quiero hablarle a las generaciones ¿cuántos creen que Dios es un Dios de generaciones? Dios habló y Dios le pegó la vuelta y te pegó la vuelta de todos lados hoy hoy dice la Biblia hoy en los postreros días ¿sabés qué quiere decir postreros días? los últimos días oye ah bueno mañana no hoy hoy hay últimos días en el corazón de muchos hay personas que dijo este fin de semana es el último fin de semana hay gente que dice este año es el último año que intento no sé cuáles son los últimos días también puede ser los últimos días de cómo le está yendo al mundo Cristo está a la puerta lo que está pasando en un país se ve y se sabe a lo largo y ancho de todo el planeta hoy predicar el Evangelio está siendo a niveles como nunca antes la humanidad lo experimentó y se y será predicada la palabra del Evangelio las buenas noticias en todo el mundo y entonces vendrá el fin estamos en los tiempos finales no para que no es para que nos pongamos contentos y nos apuremos también porque todavía hay alguien cerca que teniendo el bien y el mal delante de sus ojos sigue eligiendo el mal todavía hay gente que está cortando su vida todavía hay gente hablando malas palabras no insultos sino palabras que nacen de un corazón con tristeza todavía hay gente lastimando todavía hay gente manipulando todavía hay gente que aunque Dios le esté dando la vuelta no lo oye por eso en esta tarde dicen los postreros días nos sigue hablando por Jesucristo y en esta tarde estamos siendo hablados por Jesucristo la palabra que hoy recibí lo que estás oyendo y decir pastor pero como sabías lo que me pasaba no es que yo no lo sé ni lo voy a saber tampoco dije al principio dos personas conocen que pasa acá adentro vos y él vos y él y hoy es un día para tomar una buena decisión hoy es un día para elegir lo bueno la bendición la vida he puesto delante de ti no, no no, no está lejos lo bueno está al lado tuyo solamente tenés que decidir y dice mira que lindo esto en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo decir conmigo Jesús heredero porque a nuestros viejos le pegó la vuelta y a vos y a mí también nos está pegando la vuelta por algún lado lo vamos a encontrar y que tiene que ver esto que Jesús heredero la palabra heredero significa dueño de una parte decir conmigo dueño de una parte y la biblia enseña que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón ahora somos hijos de Dios me siguen esta parte es buenísima cuando arturo vos recibís a Cristo en tu corazón dice la biblia que vos sos hermano de Cristo pastor sabe que significa vos que sabe de leyes que la herencia del padre ahora corresponde a los hijos como hace vos sabe que significa que si vos en esta tarde tenés a Jesucristo en tu corazón dice la biblia que vos sos hermano y romanos dice que somos hijos herederos con Cristo y romanos dice en 8 16 y el espíritu santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios pero mira como sigue y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que ah esto sabe esto está bárbaro dice Dios quiero que seas mi hijo porque porque te voy a dar lo que perdiste lo que perdiste no lo vayas a recuperar yo te lo voy a dar otra vez he puesto delante tuyo el bien y he puesto el mal quizás te equivocaste y perdiste muchos bienes pero vienen bienes nuevos viene una herencia nueva antes lo tenía todo perdido ahora en Dios puedo recuperarlo ahora tengo herencia ahora tengo bendición te invitamos a nuestras reuniones y actividades lunes a las 20 horas conexión mujer te espera junto con la pastora Mirta Chiniek todos los miércoles a las 16 30 horas y no te pierdas mensajes de conexión jueves 20 horas sábados 16 y 19 30 horas y domingos 11 y 18 horas un día a la vez un lugar de transformación para personas con adicciones lunes miércoles y viernes a las 19 horas y para mujeres un día a la vez mujer miércoles y viernes a las 19 horas Champions Club Argentina sala sensorial gratuita para niños con autismo TGD y síndrome de Asperger los esperamos seguinos en nuestras redes sociales como arroba conexión CD muchas gracias las in las 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 Gracias por ver el video.